Martes en la tarde Bajar del metro sin protestar Ella bosteza y se hace sal En cualquier parte Dice la Biblia Y el hombre cumple y sin preguntar La angustia de un domingo lunar En cualquier parte Y me transformo en ese monstruo Enfermo y criminal Una mujer sale de noche a caminar A veces me quedo dormido Te juro tengo tanto frío La gente me parece fácil de hablar Ayer llegue con la esperanza Y todo fue una matanza La gente me parece fácil de perdonar Las tardes Las tardes Me parecen de acuarelas Me parecen de acuarelas Las tardes 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 Las tardes